La economía mexicana estuvo en recesión técnica en la primera mitad del año, informó el INEGI en el tercer trimestre, tuvo crecimiento cero. Pero Moody's y Banco de América declararon que México está oficialmente en recesión. El director de Estadísticas Económicas del INEGI, Arturo Blancas, rechazó en este espacio que el país está en recesión, pero admitió que van tres trimestres con datos negativos. Si lo vemos acumulado, digamos, al total de la economía, el acumulado a nueve meses, estos nueve meses, es un dato de cero. El canciller Marcelo Ebrard dijo que es innecesario e inconveniente la petición de la familia LeBarón para que Estados Unidos catalogue a los cárteres mexicanos como organizaciones terroristas. El presidente advirtió que México no permitirá intervencionismo estadounidense. Y adelantó que pedirá a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobar ya el T-MEC porque México ya hizo su parte. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, confirma secuestro de dos personas en el Nevado de Toluca y que ya pidieron rescate a los secuestradores. Mucha alerta esta tarde en la Ciudad de México por dos marchas para recordar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Saldrán a las cinco de la tarde del Monumento a la Independencia rumbo al Zócalo. Ya fueron blindados edificios y monumentos históricos. Gracias, Laura. Gracias, Salvador. Y hoy es lunes. Está el doctor. Está el doctor Luis Estrada, analista político, director de SPIN. ¿Cómo estás, querido Luis? ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? A todo dar gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Muchas gracias. ¿Qué hay? Oye, pues, bueno, fíjate, hoy es interesante ver, pues, ya una semana de que se cumpla un año del gobierno del presidente López Obrador. Estamos cerrando ya el análisis de este primer año también de conferencias de lunes a viernes. El día de hoy se cumplen 360 días de gobierno. Faltan 200, bueno, 358 días de gobierno. Faltan, son, van de lunes a viernes 248 conferencias de prensa. Hoy se cumplen 126 días sin que el presidente presente sus estudios médicos. Lo prometió. Más de cuatro meses, 126 días. Y ahora que se da a conocer el análisis de la recesión y el Inegi, lo que menciona, y otros bancos que están mencionando. Fíjate, hoy se cumplen 95 días que el presidente dijo por última vez que creceríamos este año al 2%. Apenas tres meses, prácticamente. Y 70 días. Imposible, puesto que de acuerdo a los datos del Inegi, en el primer trimestre se decreció .1, en el segundo trimestre se decreció .2 y en el tercero salimos tablas. Pero fíjate, entonces, ¿cómo fue, cómo evolucionó este tema en las conferencias? Y cómo el presidente apostó. Dijo, yo apuesto que vamos a crecer al 2%, a pesar de que los indicadores iban mostrando cero o negativo. Y el presidente dijo, pero es que todavía no acaba el año, espérense. Pero ya de plano hace tres meses, un poco más, dejó de decirlo al 2%. Y también es importante mencionar que hoy se cumplen 70 días que el presidente no menciona que creceremos a 4% durante su administración, como también lo mencionaba al inicio de las conferencias. Eso es más posible, es más factible que crezcamos el 4% en 2024, a que crezcamos este año. No, no, pero espera, es el promedio de toda su administración, no el último año. Es decir, si este año crecemos, o no, más bien, si tenemos cero crecimiento, entonces tendríamos que sobrecompensar en otros años más del 4% para alcanzar la meta promedio del 4%. Entonces, si los pronósticos muestran cero por ciento este año, algo muy cercano a uno por ciento el año que entra, eso es lo que están pronosticando, pues los mismos que pronosticaron cero para este, pues entonces imagínate cuánto tendría que ser la proporción, más de cinco por ciento, casi seis por ciento en los últimos años, para compensar el, pues la falta de crecimiento en este y el crecimiento tan bajo que se pronostica para el próximo año. Por cierto, en el libro, el presidente, en su libro que presentó la semana pasada hacia una economía moral, que presentó en la conferencia de prensa, recibió críticas al presidente por presentar un libro personal. A decir que yo creo que esas críticas, sí, pues, qué sé. En un evento en Palacio Nacional, oficial, con recursos públicos, un libro editado por una editorial privada, en fin, recibió críticas por eso. En este libro... Ay, sí, sí, mira, como ahora sí que como te digo una cosa, te digo lo otro. Pues, ¿quién no presenta su libro? Digo, es como si yo lo presentara aquí, un libro. En otros países han sido sancionados funcionarios que han presentado libros personales. Sí. En tribunas públicas. En todo caso, en este libro, el presidente no menciona ninguna de estas cifras. Ni el 2% para 2019, ni el 4% para... El sexenio. Todo el sexenio, a pesar de que, repito, ha sido todo un tema que el presidente ha insistido. La semana pasada, un poco recuperando un tema que creo que quedó volando porque no nos dio tiempo de mencionarlo, el asunto de la llegada de Evo Morales a México desató, o yo te diría, multiplicó el número de menciones relacionadas con racismo en las conferencias. Y te voy a dar los números para darnos una idea. En las primeras 240 conferencias, que fue antes de que llegara Evo Morales a México, las primeras 240, el presidente había mencionado racismo o racista en las conferencias 21 veces, nada más. ¿En cuántas conferencias? 240. Es decir, una vez, en promedio, cada 11 conferencias. Llega Evo Morales y en esas 8 conferencias que van desde esa que decimos hasta la actual, lo ha dicho o ha mencionado el presidente 19 veces. Racismo, racista, casi igual. Es decir, el equivalente prácticamente a dos por conferencia. Antes era una cada 11 conferencias, o sea, dos veces cada conferencia. Es decir, en términos de mencionar la palabra racismo, racista, las conferencias post la llegada de Evo, cada una de ellas equivale a 22 conferencias pre-Evo, en términos de las menciones del racismo. Cosa que sabemos que Evo Morales lo tiene muy, pues yo te diría, fijo en sus discursos, en sus mensajes políticos, y que parecería que platicó con el presidente López Obrador y le mencionó, esta es una palabra que habrá que mencionar. Pero no han hablado. Y que lo menciona, pues, por lo menos. No han hablado. No se han reunido. Bueno, oficialmente. No, 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 te lo puedo. Yo tengo información suficiente, vamos, seria, para decirte que no se han reunido. Ok. ¿Ni han hablado? No sé. Ok. Pero no se han reunido. Bueno, en todo caso, el mensaje, pues, ¿habrá otras palabras? No, 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 que bueno. Buena noticia. Te decía, Joaquín, bueno, entonces, las menciones, pues, prácticamente iguales en menos de ocho conferencias. Ahora, esta mañana empezó a salir una pauta sobre el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, anuncios del gobierno. Todavía no es publicado en el diario oficial. No existe formalmente. No existe formalmente. Ya hay. No solo un sitio de gobierno, que se llama así, sino aparte, bueno, pues, mencionan las subastas del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Por supuesto, cada vez que el presidente lo menciona sin que esté en ley, lo contamos como una afirmación falsa. En todo caso, se sigue utilizando la conferencia de prensa como un acto oficial, recursos públicos, para mencionar una cuestión de este tipo. Ya por último, Joaquín, mencionar la palabra, llevamos al conto de palabras, ya sabemos que el top cinco son corrupción es la número uno, pueblo es la número dos, Pemex es la número tres, neoliberales y conservadores sumados es la número cuatro. Y la número cinco, que ha subido rápido en la lista, es imagínense, que es justo el preámbulo que utiliza el presidente para irse todo hacia atrás en la historia y contar, pues, el periodo que le resulte útil para contextualizar, como él le llama, cada una de las preguntas que le hacen en la conferencia. Por cierto, la conferencia de hoy ha sido la que más participantes ha tenido, participaron quince personas en la conferencia, incluso hubo preguntas que fueron contestadas por cinco funcionarios hoy, imagínate el tema. Y obviamente, nada más para entender un poco, hubo muchas funcionarias hoy en la, mayoría funcionarias en la conferencia de hoy, pero eso no quita que de doscientos treinta y siete asistentes distintos que hemos contado a lo largo de las conferencias, doscientos treinta y siete, solo setenta han sido mujeres, es decir, el veintinueve por ciento. Y de estas setenta, veintiuno nunca han participado, o sea, solamente han estado ahí, sentadas, sin hablar. La que más ha hablado ha participado es la secretaria de Gobernación. Así es, así es. Pero en todo caso, en comparación, bueno, pues, obviamente, de todos estos quince, Jesús Seade le hizo, le hizo el presidente un mini reconocimiento, estaba muy contento, en fin. Creo que lo que demuestra es esta paridad que el presidente presume en su gabinete, pero pues que no necesariamente se refleja al momento de la participación de los funcionarios. Y mencionarte, hemos estado revisando, lo hemos platicado aquí, la audiencia de las conferencias en Facebook, del Facebook del presidente, que sabemos que es muy numerosa, a pesar de que es una proporción muy baja respecto de sus propios seguidores. Nos dimos a la tarea de revisar cómo está ranqueado el podcast del presidente, en el cual se transmiten sus conferencias en dos plataformas. Primero, en Facebook, perdón, en Spotify, y en la segunda, en Apple, en los podcasts. Y te digo, respecto de todos los géneros, el lugar que ocupa el podcast en Apple del presidente de la conferencia es el lugar doscientos trece. Eso es mucho, ¿o poco? Pues mira, en México, doscientos trece en México, el podcast más escuchado en Apple es La Corneta. En noticias, en la categoría de noticias, el presidente, el podcast del presidente está en el lugar setenta y uno. Creemos que es muy bajo para lo que dicen que, pues, mucha gente lo escucha. Ahí el doctor Netas es el primer lugar. Y en Spotify, en la categoría de noticias y política, el presidente está en tercer lugar. La Radio de la República, con Chumel, está en primer lugar. En arte y entretenimiento, que también está considerado en esa categoría, es el séptimo lugar. Y la Radio de la República, nuevamente, es el primer lugar. Aquí, antes de nosotros, Chumel. Exacto, previo. Felicidades, Chumel. Previo, previo a tu programa. Así que, a reserva de que revisemos con más cuidado y más detalle estos números en Spotify, se suma a esta percepción de que en las redes sociales, que es de donde presume el presidente que tiene más audiencia, en realidad, tal parecería que no es así. No, bueno, a ver. Vamos a revisar. En Facebook es lo más visto que hay. Recordemos también que en Facebook son solo tres segundos. Sí, lo que sea. Y que son sus seguidores. Y tenemos el 7% de sus seguidores los que ven la conferencia. Sí, pero en números brutos. Pero, repito, solo se necesitan tres segundos. O sea, es... No lo sé, yo quiero tener esa cifra. Bueno, todo parte del número de seguidores. De 400 mil, bueno. Todo parte del número original de seguidores. Si el presidente tiene casi 7 millones de seguidores, que tenga en promedio 480 mil, que es un número muy grande, pero respecto de sus seguidores, pues es un número pequeño. Yo haría una abstracción del total. Digo seguidores, me quedaría con él. ¿Con los seguidores? No, con los que están viendo. Ah, con los de las vistas. Sí, con las vistas, sí, sí. La próxima semana, Joaquín, tendremos un resumen completo. Y lo vamos también a poner en redes. De todo lo que sea el primer año, termina justo este viernes en términos de conferencias. O sea, que lunes necesitamos más tiempo para el doctor Estrada, por favor, sí. Y vamos a poner una infografía especial con los datos más importantes, por supuesto. Y toda la información, si googlean spin y conferencia presidente, ahí va a aparecer. En redes sociales, en twitter, arroba luisestrada, guión bajo. Y por supuesto, en lopezdoriga.com. No, pues entonces el lunes sí vamos a necesitar más tiempo para el doctor Estrada, porque se va a echar todo el año, ¿no? El primer año. Viene todo el año. Va a estar bueno, ¿no? Yo creo que sí. ¿Te da tiempo hacerlo para el lunes? Sí, por supuesto. Todo. Bueno, bueno. Lo tenemos actualizado al día. Muy bien, sí lo sé, lo sé. Pero quería que me lo dijeras. Entonces, ¿algo más? Pues nada más. Mira, quizá mencionarte el asunto de Sicilia, la frase de la semana que nosotros escogimos, dijo el presidente la semana pasada. Imagínense que yo voy a estar esperando aquí la prensa conservadora, Fifi, y nuestros adversarios dándose vuelo. Yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores, el gran encuentro. ¿Cuántos días de notas en la prensa, Fifi, sobre la marcha y el encuentro para que me sienta en el banquillo de los acusados y todo México se dé cuenta? ¡Qué barbaridad! Vilipendiado el presidente, ninguneado el presidente, hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades. De flojera eso. Yo recuerdo nada más en referencia a esto mismo que el presidente López Obrador no quiere, los foros que hizo el presidente Calderón en diferentes lugares, incluso yendo a las ciudades, en Ciudad Juárez, en el castillo de Chapultepec, donde justamente se sentó con las víctimas, con los familiares de personas que desaparecieron, que fueron asesinadas en la época más fuerte de violencia, y el presidente de Plano, aquí lo cito textual, el presidente López Obrador dijo, da flojera eso. Bueno. Gracias doctor Estrada. Gracias a ti Joaquín, muy buenas tardes. Eso es muy bien, es el doctor Luis Estrada, analista político, director de Spin, ya sabe, tú lo encuentras, en tu cuenta es? Spin, y en conferencia presidente, lo googlean, ahí está, y arroba Luis Estrada, guión bajo. Y el LópezDóriga.com. 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 LópezDóriga.com.